La Sonora Santa Marta La Sonora Santa Marta De El Salvador Desde la ciudad de San Miguel Tierra de Carnaval En la República de El Salvador En Centroamérica Para ustedes Nuestro fraternal saludo 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 pobre prójimo, y me ensurpaba, y me ensurpaba dentro del cubico, lleno de panido, me puse empadido, y entre la gente yo me fui pa'l triste cantito. Por eso termina, que soy un místico, nada me importa que me digan el hermésico, casi prenésica, aquella fábula, en mi propísimo su oído dijo tribula, oígame bárbaro, es un escudido, nada romántico, usted es cómico, si no se expresima, un pobre prójimo, y me ensurpaba, y me ensurpaba dentro del cubico, lleno de panido, me puse empadido, y entre la gente yo me fui pa'l triste cantito. Se están ven, se están venenando el mundo, se están venenando el mundo, ay yo me meto en su mano, se están ven, se están venenando el mundo, se están venenando el mundo, ay yo me meto en su mano, culpa es la maldita droga, que ha corrompido al cristiano, culpa es la maldita droga, que ha corrompido al cristiano, ya se han perdido grandes talentos, y se ven crímenes muy horribles, hoy no se tiene ni uno respeto, es muy poquita la mujer virgen, señor tú debes poner muralla, pa' que evitar los miles de sastre, por los hijos nuestros del mañana, hombre que en lana hacen desastre, señor tú debes poner muralla, pa' que evitar los miles de sastre, por los hijos nuestros del mañana, hombre que en lana hacen desastre, el maldito monte los va a matar, mi pobre pueblo se va a acabar, la maldita mota los va a matar, mi pobre pueblo se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, mi pobre pueblo se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, mi pobre pueblo se va a acabar, este es un saludo, a los integrantes de la Santa Marta, para toda la juventud del mundo, mucho cariño. Se están mal, se están matando solitos Se van a morir solitos, pobrecita juventud Se están mal, se están matando solitos Se van a morir solitos, pobrecita juventud Culpa del maldito vicio que ha frio criado es inquietud Culpa del maldito vicio que ha frio criado es inquietud Ya se han perdido grandes talentos Y se ven crímenes muy horribles Hoy no se tiene ni unos respetos Es muy poquita la mujer virgen Señor tú debes poner muralla Para así evitar los miles de platre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que lana hacen deshace Señor tú debes poner muralla Para así evitar los miles de platre Por los hijos nuestros del mañana Hombre que lana hacen deshace El maldito monte los va a matar Y pobre pueblo se va a acabar La maldita droga los va a matar Y pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Y pobre pueblo se va a acabar Se va a acabar, se va a acabar Y pobre pueblo se va a acabar Y pobre pueblo se va a acabar Y pobre pueblo se va a acabar El carnaval agoniza agua y Carmen se fue pa'l cielo Murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Carnaval de Barranquilla, carnaval barranquillero Pediste lo que más quiero y tú mismo me la quitas Pediste lo que más quiero y tú mismo me la quitas Murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley Murió en su ley, murió en su ley Soy un grito lastimero, martes en la madrugada Soy un grito lastimero, martes en la madrugada El carnaval agoniza agua y Carmen se fue pa'l cielo El carnaval agoniza agua y Carmen se fue pa'l cielo Murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley Murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley Sonora, Santa Marta Música Música Cuando me vayas para el valle Y recordarás de mí Cuando me vayas para el valle Y recordarás de mí Con solamente mi tinaja Con el agua que me bebí Con solamente mi tinaja Con el agua que me bebí Tinajita linda Porque tu tinajito Tinajita linda Porque tu tinajito No se brota bandera Música 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 Tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Ay tinajita de mi vida, no te pongas a llorar Mira que tu tinajito lindo no te puede abandonar Mira que tu tinajito lindo no te puede abandonar Tinajita linda, no te pongas a llorar Porque tu tinajito ya me pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar Porque tu tinajito ya me pronto volverá No te pongas a llorar No te pongas a llorar No te pongas a llorar Cuando tenía mi tinajita No te pongas a llorar Pero yo no pierdo la esperanza Que ya me pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza Que ya me pronto la veré Tinajita linda, no te pongas a llorar Porque tu tinajito ya me pronto volverá Tinajita linda, no te pongas a llorar ¡Gracias! 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 Guardo mil besos para ti, aunque no estés conmigo, tal vez regresas otra vez, tal vez volvemos a unirnos. ¡Gracias! El día que nos conocimos, todos estábamos niños, por eso siempre te quiero, por eso nunca te olvido. ¡Gracias! A tu salud cuando amanece, mi amor quiero compartir, para que cuando regrese, nos lo podamos vivir. ¡Gracias! Guardo mil besos para ti, aunque ya no estés conmigo, tal vez regresas otra vez, tal vez volvemos a unirnos. Tal vez volvemos a unirnos, tal vez volvemos a unirnos, tal vez volvemos a unirnos. Vestida de color y de rosa, con flores hermosas, te acercaste a mí, luciendo tu sutil encanto, con tu cuerpo santo, te abrazaste a mí. Acabas con amor y tu cara, como avergonzada, cuando te besé, recuerdo como me invitabas a que jugueteara cuando te cante. Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa, Vestida de color y de rosa, te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, muchas tienes tú. Música Tus ojos, ojitos, traviesos, han quedado impresos con esta canción. Te pido otros treinta besos para llevar los pesos en mi corazón. Te quiero con amor profundo, no hay nadie en el mundo que pueda cambiar. El rumbo que lleva y mis besos, estos treinta besos que te voy a dar. Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa, Bonita como caprichosa, como mariposa en un lago azul. Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa, Te quiero porque tienes cosas, muchas, muchas cosas, muchas tienes tú. Vestida de color y de rosa, vestida de color y de rosa, Vestida de color y de rosa, Yo te lo regalo, yo te lo regalo pa' que lo acaricie, Si es donde tú quieras. No le tengas miedo, no le tengas miedo a este gusanito porrique de seda. Yo te lo regalo, yo te lo regalo pa' que lo acaricie, En donde tú quieras. Uzanito suave, uzanito es vela. Así te regalo, pa' que no te mueras Gusanito suave, gusanito espera Así te regalo, pa' que no te mueras ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! gusanito escena, a ti te regalo, pa' que no te mueras, gusanito suave, gusanito escena, a ti te regalo, pa' que no te mueras. Dicen que venían del sur, en un carrón colorado, traían cien kilos de coca, iban con rumbo a Chicago, así lo dijo el sopló, que no se había denunciado. Ya habían pasado la aduana, la que está en el vasoteca, pero el mero son Antonio, los estaban esperando, eran los rinches de Texas, que comandan el condado. Una sirena lloraba, y un emigrante gritaba, que detuvieron el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no los mataban. Música Surrey un M16, cuando iban rugiendo el aire, el paro de una patrulla, se vio volar por el aire, así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre. Música Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, porque yo no sé cantar, de los siete que murieron, solo las cruces quedaron, cuatro eran del carrón rojo, los otros tres del gobierno, por ellos no se preocupen, irán con lido al infierno. Música Dicen que eran del candil, otros que eran del altar, hasta por ahí dicen muchos, que procedían del Ferrari, la verdad nunca se supo, nadie lo fue a reclamar. Música 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 Golpe con golpe yo pago, besos con besos devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, golpe con golpe yo pago, besos con besos devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Música 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 Me gusta mucho amarillo y me lo quieres quitar, si quieres que te lo preste, a ti te lo puedo dar, pero quítate el abrigo, pa' que lo puedas gozar, este lindo sombrerito, que traje en la suridad. Música Ay mi sombrerito, entre un pelo arroyito, ay mi sombrerito, lo tengo bien guardadito, y cuando yo se los pongo, todos se los ven bonitos, ay mi sombrerito, entre un pelo arroyito. Música Tengo un sombrerito nuevo, que traje de la suridad, lo tengo bien guardadito, porque se puede mojar, me gustó mucho rotar, más que me lo quieres quitar. Y cuando yo se los pongo, todos lo quieren gozar, ay mi sombrerito, entre un pelo arroyito, ay mi sombrerito, lo tengo bien guardadito, y cuando yo se los pongo, todos se los ven bonitos, ay mi sombrerito, entre un pelo arroyito. Música 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 Macorina 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 Pon, pon, ponme la mano Pon, pon, ponme la mano Pon, 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 pon En la penca bolivera perico adormitaba Y los huelles y las vacas se fueron a la cañada Por la tarde el buey más grande le faltaba Y su compadre a llorarle se ofreció Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca De la barranca sacaremos ese buey Los heridos se ofrecieron a ayudarle Y al momento muchos hombres se juntaron Palos y viatras y unos y otros buen caballos Y todos juntos se fueron a la cañada Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca De la barranca sacaremos ese buey Los delentados del gobierno preocupados Decidieron ya huyarse en el rescate Y con cadenas, garruchas y malacate Todos cantando montados en su trastorno Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca Sacaremos ese buey de la barranca De la barranca sacaremos ese buey Hombre y equipo estaban listos en la loma Y Federico ya bien crudo les gritaba Que el güey estaba en el establo sano y salvo Y todos juntos comenzaron a cantar Meteremos ese güey a la barranca A la barranca meteremos ese güey a la barranca A la barranca meteremos ese güey Me metieron a la cárcel, fue por una empanadita Que la masa estaba dura, que no estaba bien brita Que la masa estaba cruda, que no estaba bien brita Pero estaba sabrosita, yo propongo y me dan No es culpa mía, yo propongo y me dan No es culpa mía, yo propongo y me dan Yo le pide la empanada, a la hija de la fritanguera Me dijo que me la daba, cuando su mamá saliera Que muchacha humanitaria, parece que no lo olvido Si le pido la empanada, me la da sin egoísmo Yo propongo y me dan, no es culpa mía, yo propongo y me dan Yo propongo y me dan, no es culpa mía, yo propongo y me dan Pero que muchacha buena, voluntaria, humanitaria No se parece a la mamá, porque la mamá me quina Y en cambio esa muchacha me da lo que yo le pida Yo propongo y me dan, no es culpa mía, yo propongo y me dan Yo propongo y me dan No es culpa mía, yo propongo y me dan No es culpa mía, yo propongo y me dan Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Pero ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Pero ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Pero ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Sonora Santa Marta Sonora Santa Marta Que yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi hermosura, honestista Yres mi hermosura, eres mi hermosura, eres mi hermosura, eres mi hermosura Música Todos venimos muy contentos a este festival, Rosa Viejo Quinto Que desde el año 70 se hizo tradicional hasta el 85 La Radio Chaparrastique ya tiene 15 años, está los apoyando A los conjuntos regionales que año con año están participando Por eso cantaré a los Chaparrastique y a los que organizan este gran festival Y todos mis amigos que nos están escuchando esta humilde canción Aquí estamos cantando, por eso cantaré a los Chaparrastique y a los que organizan Este gran festival y todos mis amigos que nos están escuchando esta humilde canción Aquí estamos cantando Música Que desde el año 70 se hizo tradicional hasta el 85 La Radio Chaparrastique ya tiene 15 años, está los apoyando A los conjuntos regionales que año con año están participando Por eso cantaré a los Chaparrastique y a los que organizan este gran festival Y todos mis amigos que nos están escuchando esta humilde canción Por eso cantaré a los Chaparrastique y a los que organizan este gran festival Y todos mis amigos que nos están escuchando esta humilde canción Que nos estamos cantando Por eso cantaré a los Chaparrastique y a los que organizan este gran festival Y todos mis amigos que nos están escuchando esta humilde canción Que me estamos cantando Por eso cantaré a los Chaparrastique y a los que organizan este gran festival Y todos mis amigos, que lo quiero escuchando, es tu humilde canción, que le estamos cantando Ay, como yo no tengo quien me quiera a mí, hasta tú me dejaste solito Ay, como yo no tengo quien me quiera a mí, hasta tú me dejaste solito No tengo quien me dé un cariñito, entonces mejor es que me muera No tengo quien me dé un cariñito, entonces mejor es que me muera Ay, queriéndote y adorándote, que me muera negra pero amándote Ay, queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay, aunque quiera voy vivo pensándote Y queriéndote, linda morena Cuando quiera voy vivo pensándote, y queriéndote linda morena Hasta cuando iré a sufrir esta pena, que no se me quita de olvidando Hasta cuando iré a sufrir esta pena, que no se me quita de olvidando Ay, queriéndote y adorándote, que me muera negra pero amándote Ay, queriéndote y adorándote Ay, queriéndote y adorándote Pasaré mi vida recordándote Ay, queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay, queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay, queriéndote y adorándote Ay, queriéndote y adorándote Ay, queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay, queriéndote y adorándote Pasaré mi vida recordándote Ay, queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay, queriéndote y adorándote Mientras yo viva te amaré A todos y todos presentes les quiero comunicar Que les doy por inaugurada esta feria artesanal Generación reunido Artesanos de a montón Y entre breves momentos Y entre breves momentos les darán demostración El cocineros El cocineros Cortando el peluquero Returando el panadero Abrazando el zapatero El debrante el calpitero Trabando el tapicero Imagínate el tapicero Imagínatelo tú Imagínatelo tú Imagínatelo tú Imagínatelo tú comunicar que le doy por inaugurada esta feria artesanal en ellas se han reunido hasta el salón de amontón y entre breves momentos le darán demostración el cocinero, el peluquero, el panadero, el zapatero el calpintero, el tapicero, el tapicero imagínatelo tú, imagínatelo tú, imagínatelo tú el cocinero, el peluquero, el panadero, el zapatero el calpintero, el tapicero, el tapicero imagínatelo tú, imagínatelo tú imagínatelo tú, imagínatelo tú ¡Ey! 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 ¡Mua! ¡Ey! 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 Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en Carnaval Para reír, para cantar, para bailar, para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en Carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni feo, ni feo, ni chile, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo No hay más lugar que San Miguel en Carnaval Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni feo, ni chile, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo No hay más lugar que San Miguel en Carnaval No hay más lugar que San Miguel en Carnaval No hay más lugar que San Miguel en Carnaval ¡Eso es el amor! ¡Eso es el amor! Ni pobre, ni rico, ni joven, ni bejo, ni bejo, ni feo, ni chérez, ni quieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo No me sigo ahí en San Miguel, San Miguel, San Miguel, mi carnaval